Hoy llegan 10 sirios y tenemos la sospecha de que podemos encontrar pasaportes falsos. Estos son los tipos de documentos sirios, los pasaportes. Bueno, este es un pasaporte genuino, a pesar de que la marca de agua salió de esta forma. Acá también se cortó y se cambió la página de la secuencia. Observa que salta de la 19 a la 8. Y eso es válido. La Unión Europea estudia incluso prohibir no reconocer más el pasaporte sirio. ¿Ves que acá está bien hecha la firma? Y acá está mal hecha. El mal hecho es el original. Son falsificaciones de excelente calidad. ¿Mejor que el original? Entonces, como verán, nuestra misión no será sencilla. La policía federal está muy preocupada por los inmigrantes ilegales. Bueno, vamos. ¿Vamos para allá? Sí, claro, vamos. Solemos decir que Brasil no es un país objetivo de terrorismo. No sería un blanco de terrorismo. Pero no está libre de ser escenario de terrorismo. No sabemos lo que estas personas vivieron allá, lo que les sucedió, ni qué es lo que vienen a hacer acá. Pasaporte en mano, por favor. Puedes ir con el primero. Hola, señor. ¿Hablas inglés? ¿Francés? No, poco español. ¿Y árabe? ¿Cuánto tiempo permanecerá en Brasil? Cairo. Cairo, lo sé. ¿Pero cuánto tiempo permanecerán en Brasil? Cinco días, una semana. Sí, eso. Hay una familia esperándonos aquí. Ok. Bien, tendrán que esperar. Hablaré con ustedes más tarde. Retén a los cuatro. Ok. Bien. Ponga el dedo en el captago a ellas. Hoy estoy con un sistema, un computador. El sistema se llama Lethia. Es para prófugos y criminales internacionales. Bien, puedes seguir adelante. ¿Se quita el sombrero, por favor? ¿Hablas español? Reténlo, que echaré otro vistazo. ¿Están juntos? ¿Hablas español? Reténlo también, por favor. Espere acá. Uno más, Casio. Venga conmigo. Siria. ¿Siria? ¿Qué vienes a hacer en Brasil? Sí. ¿Trabajo? ¿Vienes por trabajo? No, vivir de... de Siria. Uno más, reténlo. Por favor, señor. Venga conmigo. ¿Cuánto tiempo permanecerá en Brasil? ¿Habla español? Uno más, reténlo. Por favor, señor. Venga conmigo. ¿Todos pasaron por la Lethia? Sí, todos. Ok. Ahora voy a... ver mejor sus pasaportes. ¿Qué? ¿Quieres verificar el código? Sí. 20 de julio de 2017. Tiene que coincidir con el del frente. Deben coincidir algunas cosas. 10 de marzo del 97. 10 de marzo del 97. ¿Dónde está ella? ¿Vives en Damasco? Vivía. Antes. Ahora vivo en Chile. ¿A dónde? En Chile. ¿Vas a ir a Chile? Sí, estudio ahí. ¿Hablas español? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Fuiste a Siria? Sí. ¿A Damasco? Sí. ¿Aún tienes familia ya? Mis tías y tíos. Mi familia, mi padre y mi madre están en Chile. Ok, puedes irte. Gracias. Buen viaje. ¿Falta alguna página? Coincide. Este para mí también está bien. Sí, parece que también está bien. De ellos, quiero saber dónde viven ahora. Ok. ¿De dónde son? Todos son de Damasco. Todos viven en Damasco. Tartus. 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 Homs. Homs. Homs y Tartus. Sí. ¿Tienen entrenamiento militar? ¿Tienen ustedes entrenamiento militar? No, no, no. Sí, sí, sí. Entonces, ¿vinieron de vacaciones o por otra razón? Vinieron de vacaciones o por otra razón. Somos estudiantes y venimos por turismo. Él dice que son estudiantes y que están acá solo por turismo. ¿Por turismo? Sí. ¿A qué parte van a ir de Brasil? Ok. ¿Qué lugares van a visitar? Sí. ¿Sí? ¿Qué lugares visitarán? No, pero nosotros no... Sí, explícale. Sí. Ok. Los cuatro tienen un amigo que los está esperando afuera. Pero no saben a dónde van a ir. No. No saben a dónde van a ir, ¿verdad? No, no sabemos. Su amigo es brasileño, el que espera afuera. ¿Quieres saber su nombre? Sí, quiero el nombre y también quiero una foto. Esta es su foto. Sí, acá la puedes ver. Sí. Ellos no tienen su número telefónico. ¿No tienen su número? No, él los espera afuera. ¿Acaso tienen una reserva de hotel? ¿No tienen un itinerario? ¿Ni saben a dónde van? Ustedes no tienen un itinerario, ¿verdad? Sí, lo tienen allá afuera. Ok, el tipo lo tiene todo. El tipo lo tiene todo. Iremos a otro sitio. ¿Seguiremos con el interrogatorio? Sí, por favor. El pasaporte está bien. La pregunta es qué vinieron a hacer. Tal vez un coyote los espera para llevarlos a Estados Unidos. Así es, exactamente. Lo importante ahora es evitar la acción de los llamados coyotes. Personas que hacen dinero con la situación de esta gente, que es de extrema fragilidad y que son objetivo de estas mafias. Los llevan a México y después los terminan matando. Podríamos detener al coyote, ¿no? ¿Quieres ir afuera? Agarremos a uno de ellos y vamos afuera. Ese de ahí. ¿Cuál? Este de acá. Intentaremos encontrar a tu amigo. Yo lo juzgo como un acto de valentía, porque intentas venir a un país cuyo idioma no hablas y donde no conoces a nadie. Y es muy complicado, porque sabemos que muchas de estas personas son comercializadas por pandillas de traficantes internacionales. Gran parte de estos inmigrantes no quieren quedarse en Brasil, quieren ir a los Estados Unidos o a Canadá. ¿Dónde está tu amigo? ¡Tu amigo! ¿Usted lo espera a él? Sí, señor. ¿Usted es brasileño? No. Quiero ver sus documentos. Vamos a la comisaría. Ven. Ellos vinieron para... ¿Para refugiarse? Sí, para refugiarse. ¿Para quedarse como refugiados en... En Argentina. ¿Migraciones en Buenos Aires sabe de esto? Sí, sabe. Ya hay otros. ¿Y ya lo saben? Sí, sí. ¿Usted tiene los papeles con los que comunicaron a migraciones? Ahí están. Están todas las autorizaciones y los papeles que usted puede verificar. Vine acá en este vuelo. ¿Llegaste hoy? Sí. ¿Y por qué los llevas a la Argentina? Porque... ¿Por qué ellos necesitan tu ayuda? Para que los acompañe. Porque ellos no entienden ni castellano ni español. ¿Y ellos necesitan ayuda para ir allá? ¿Cobras por este servicio? No. ¿No? No, no, no. ¿Es un trabajo voluntario? Exacto. Esta historia no me convence. Es la historia del buen samaritano y es difícil de creer. Porque hay vuelos directos a Argentina. ¿Por qué vendrían hasta acá? Ellos me dijeron que vinieron por turismo a Brasil. No. Yo los ayudo a ingresar al país. Me dijeron que vienen por turismo, pero... ¿Entonces no es cierto que vienen por turismo? No, ellos vinieron acá ahora y de acá vamos... ¿Hablas árabe? Vamos a la ciudad, pasaremos el día y después nos vamos. ¿Pero hablas árabe? No, no sé. ¿Y cómo te comunicarás con ellos? Bueno, acá tengo mi teléfono. En el que hice una traducción para hablar con ellos. ¿Qué día viajas con ellos a Argentina? Hoy y mañana. ¿Y si te vas mañana o pasado, dónde te vas a quedar? ¿En qué lugar? Bueno, todo dependía de que llegara acá a la terminal de ómnibus, Tieté. ¿A dónde van en autobús? ¿A Argentina? Sí. ¿Sobre esta supuesta ayuda humanitaria? Sí, ningún problema. El jefe de allá, de Neuquén, de Migraciones... ¿Dónde está su documento? ¿Qué? ¿Tiene un documento suyo que mencione algo? No, no. Ah. Yo lo digo. Usted dice... Quiero... Quiero que usted abra su maleta, por favor. No hay problema. Miraremos su maleta. No tiene ningún otro documento sirio con usted, ¿verdad? No, no. De ellos no tengo nada. Hablaré rápido con el jefe. Está bien. Buenas noches, jefe. Hola, ¿qué sucede? Encontramos cuatro sirios sin explicación alguna para estar en Brasil. Dijeron que venían por turismo y que un brasileño los llevaría a conocer el país. En realidad no era un brasileño. Era un argentino que dijo que llevaría a los sirios a Argentina vía terrestre para pedir refugio en Argentina. Haz la inadmisión de estas personas. Coloca una restricción en el sistema para que se difunda, para informar que él está involucrado en el tráfico de personas. Bien, dalo por hecho. Hasta la próxima. Enviaremos a todos de vuelta. Volverá a Argentina. Tu inmigración fue cancelada en Brasil. Y no hagas más este tipo de cosas porque ahora hay una alerta contra ti en este país. Muy mal. Muy mal, de verdad. Bien, miro, busca la documentación falsa. Como estamos acá para fiscalizar el tráfico migratorio, no vamos a dejar que eso suceda, que se trafiquen personas. Ese es un delito en Brasil que es signatario de diversos tratados sobre el tema. Y no podemos dejar que eso suceda. Brasil no puede ser un país de tránsito para personas víctimas de tráfico. Pero hicimos las actas de impedimiento para cada uno de ellos. Los coyotes son los responsables de llevar a esas personas de un país a otro. Tal vez incluso con la suministración de documentos falsos, habitación, lo que llamamos casa segura. El trayecto se hace de manera que se evita la fiscalización. Y eso puede repetirse hasta en seis u ocho países. Depende de la ruta que tomen para llegar hasta la frontera estadounidense. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.